Esta hortaliza olvidada, que sale en libros de historia, con el hinojo marino, el héroe alcanza la gloria. Hinojo marino, prisel de mar. Hojas y brotes tiernos, crudos en ensaladas, en tempura, vinagretas, escaldados o cocinados. Las hojas secas y molidas se emplean como sal. Las semillas germinadas se añaden a ensaladas, bocadillos y platos variados. De ellas se extrae un aceite de buena calidad nutricional. Los frutos se usan como una especie parecida al comino. Las hojas frescas o su zumo se emplean para malas digestiones, falta de apetito, distensión abdominal y para aumentar la secreción gástrica. Se le atribuyen propiedades antiescorbúticas y estimulantes. Pues parece ser que actúa sobre las glándulas endocrinas, especialmente la tiroides. Externamente el aceite esencial por sus propiedades remineralizantes, antioxidantes, regeneradoras y calmantes. Es una especie protegida y su recolección puede estar prohibida en algunas zonas. Cuando Zeus, enfadado con Prometeo, castiga a la humanidad privándola del fuego, este, el titán amigo de los humanos, logra con mucha astucia robarlo del monte Olimpo, ocultándolo dentro de una grieta donde crecía una planta de hinojo marino. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.